¡Saludos, aventureros del mundo de los videojuegos! Hoy nos sumergimos en el mágico universo de Final Fantasy V, una joya que a menudo ha sido pasada por alto, pero que merece toda nuestra atención. Repárense para descubrir los encantos de este clásico de los RPG. Desde su sistema de trabajos, hasta su vibrante mundo y su inolvidable banda sonora. Acompáñenos en este viaje lleno de emoción y nostalgia, mientras exploramos lo que hace que Final Fantasy V sea una experiencia verdaderamente única. ¡Bienvenidos a la reseña de Final Fantasy V! Aislado de sus contrapartes de Super Famicombsness, Final Fantasy V es un tanto peculiaré. Entre el drama de los personajes de Final Fantasy IV y la hermosa epopeya multifacética de Final Fantasy VI, es fácil ver por qué las aventuras de Barts pasaron desapercibidas a primera vista. Yo ciertamente fui culpable de eso, pero comparar Final Fantasy V con su predecesor y secuela es un poco injusto. Uno es el primer RPG de muchas personas y el favorito de muchos, y el otro es ampliamente considerado como uno de los mejores RPG de todos los tiempos. Verás, Final Fantasy V no está interesado en arcos de redención, ni está interesado en relatos de rebelión. En cambio, se trata de tener una aventura al estilo clásico llena de diversión y calidez, con algunos cambios de vestuario en el camino. Inicialmente desestimé Final Fantasy V debido a su falta de una historia grandiosa e intrincada, o personajes memorables, hace años. Pero no tampoco tuvo el viaje más tranquilo hacia Occidente en general. Desde los pobres tiempos de carga de la versión Anthology hasta el sonido comprimido de Advance, hasta lo que sean estos visuales, nunca ha habido una versión definitiva. Hasta ahora, al menos, creo que el Pixel Remaster para Final Fantasy V es uno de los más merecedores de los seis, porque le da a personas como yo la oportunidad de volver y descubrir lo que nos perdimos, y por qué estábamos equivocados al desestimar el juego inicialmente. Si ya estabas al tanto, puedes volver a experimentar una de las entradas más divertidas en la serie de Final Fantasy. Ahora, con una nueva capa de pintura. En serio, esto es fácilmente parte de la diversión que he tenido con un título de Final Fantasy sin contar el 14 en mucho tiempo. Final Fantasy V es completamente diferente tanto de IV como de V en muchos aspectos diferentes, pero más importante aún, en tono. Y los visuales mejorados del Pixel Remaster de Unsa hacen mucho para enfatizar esto. El detalle y el color de cada entorno y cada sprite saltan de la pantalla. Puedes ver el agua brillando dentro del escondite de los piratas. Y cada hoja de cada árbol en cada bosque está sombreada y delineada delicada, y perfectamente. Es una fiesta de colores y vistas pixeladas que me hizo sentir como un niño pequeño, yendo de aventuras. La neblina que cubre el cementerio de barcos y el interior del barco de fuego son algunos de los lugares más memorables por lo únicos, y tentadores que lucen. Incluso los ladrillos en cuevas y ruinas a lo largo del juego, donde sentí que podías ver cada pequeño grano en la superficie, despertaron admiración. Si los Pixel Remasters se han hecho famosos por sus visuales y música actualizados, entonces el Final Fantasy V original es fácilmente el más famoso por su sistema de trabajos. Y por una buena razón, toda esa experimentación temprana en Final Fantasy III rinde enormes frutos, a medida que el equipo perfeccionó el sistema en culto. No hay penalización temporal por probar nuevos trabajos, ni estás obligado a usar algún trabajo en particular. Y todos los trabajos menos uno se recogen durante la historia principal. Los cuatro trabajos adicionales de la versión Game Boy Advance no están presentes. Pero con 22 trabajos para combinar, todavía hay mucho para volver y jugar sin darte cuenta. Estoy sorprendido de lo bien que se sostiene el sistema de trabajos en Final Fantasy V. Cambiar entre trabajos es tan simple como entrar en un menú, y junto te permite aprender habilidades de trabajos al subir de nivel. Y luego puedes equiparlas en otro trabajo. Cada trabajo tiene una habilidad innata, con una ranura adicional. Entonces, si quieres, puedes tener un ninja que lance magia azul, o una bailarina que lance shurikens. Puedes jugar con cualquier combinación a tu antojo. Y lo hice. Incluso me distraje tantas veces solo moliendo para obtener nuevas habilidades, para poder combinarlas con otros trabajos. Después de todo, ¿qué es un samurái sin doble empuñadura? ¿Y por qué apenas hemos visto de nuevo al caballero místico? En el sistema de selección de trabajos en el Pixel Remaster de Final Fantasy V, que muestra a Lena como una White Mage. El sistema de trabajos es maravilloso y adictivo. Puedes hacer que prácticamente cualquier trabajo funcione siempre. Y cuando la composición de tu equipo los complemente. Pero algunos trabajos son mucho menos útiles que otros. Los monjes y caballeros son buenos trabajos al principio del juego. Pero se desvanecen cuando entran en juego ninchas, caballeros místicos, rangers y más. Y el mago rojo sufre terriblemente al estar limitado solo a hechizos negros y blancos de nivel 3. Lo que significa que, aparte de su habilidad final doble lanzamiento, se vuelven muy inútiles muy rápidamente. Algunos trabajos también requieren mucho conocimiento e inversión para sacarles el máximo provecho, como químico y mago azul. Pero, una vez que lo haces, puedes abrir completamente el juego, lo cual es una recompensa por sí sola. Hay momentos en los que tu conocimiento del sistema entra en juego. Así que, si bien no se requiere usar ningún trabajo en cualquier momento, te resultará más difícil avanzar con un equipo de luchadores físicos o todos magos en algunos puntos. Final Fantasy V. Es uno de los juegos más moderadamente desafiantes de la serie en una partida casual. Y el Pixel Remaster parece ser consistente con eso. Algunos jefes te estoy mirando. Liquid Flame. Tienen patrones particulares que cambian dependiendo de cómo los atacas y perder la pista. O llevar el trabajo incorrecto puede resultar en una eliminación instantánea. Desde la mitad del juego, incluso los enemigos en el mapa mundial pueden plantear un gran problema. Incluyendo monstruos con barras de salud en el rango de Bain Tech, cuando estoy corriendo como un Ranger de nivel 17. Afortunadamente, el Pixel Remaster guarda automáticamente cada vez que entras en una habitación nueva. Y hay un guardado rápido fácil en el menú para una seguridad adicional. Esto ayuda a aliviar parte de la dificultad. Pero si has estado obstinadamente jugando con un grupo de magos blancos durante 10 horas y te encuentras bloqueado, entonces es posible que tengas que MOL era un poco... Para algunos eso es parte de la belleza de Final Fantasy V. Descubrir cómo hacer que cualquier tipo de grupo funcione en cada situación. Pero ir a ciegas puede hacer las cosas un poco difíciles para un recién llegado. A pesar de aludir a ello antes de manera positiva, creo que la historia de Final Fantasy V es su activo más débil. Definitivamente tengo más aprecio por el tono alegre y el grupo principal alegre. Ahora en comparación con mi primer intento. ¿Hace unos 15 años? Tal vez porque captura también el espíritu de aventura o porque el juego es liberal con el humor que me hizo reír a carcajadas varias veces. Tiene corazón. Lo que lo coloca un paso por encima de los títulos de Nintendo Entertainment System. Eso seguro. Bartz es un personaje principal entrañable con el amigo Chocobo más adorable en Boco. Y Lena Faris y Galuf forman un equipo memorable que se ayuda mutuamente, no solo para salvar el mundo. Puedes ver el pegamento que mantiene unido al equipo mientras se picotenan y se jabean entre sí. Sus sprites riendo y saltando. Y eso me sacó una sonrisa cada vez. Gilgamesh siendo Gilgamesh en el Pixel Premaster de Final Fantasy V. Y aquí está Greg, la estrella del espectáculo. Pero, como mencioné, la historia es la parte más débil. Y para cuando llega, el estándar de Final Fantasy, salvar al mundo, se vuelve aún más predecible y pierde mucho del encanto que la primera mitad del juego abraza. El principal villano, Exdeath. Carece de cualquier significado más allá de ser un brujo imponente y todopoderoso. No tiene el patetismo de Golbe ni siquiera la presencia o caída en desgracia de Garland del primer Final Fantasy. Afortunadamente, yo estaba feliz de estar allí para el viaje en este caso. y Gilgamesh más que compensa cualquier villano insípido. Su reputación y apariciones repetidas a lo largo de las series están justificadas por sus momentos robaplanos en este juego. Completar Final Fantasy V por primera vez a través del Pixel Remaster me acerca bastante a completar todos los juegos de la serie. Pero porque llegan tarde, me di cuenta de algo importante sobre él que me hizo apreciarlo aún más. Final Fantasy IX no fue el primer título en mirar todo lo que vino antes. Antes y quinto es un homenaje amoroso a la serie hasta ese momento. En particular, mira con cariño a la trilogía de Nintendo Entertainment System y actualiza los mecanismos, la estructura, la historia y la jugabilidad. Todo mientras conserva ese combate por turnos tradicional y la maravillosa música. Incluso las mazmorras y jefes, a veces frustrantes, se mantienen para recordatorios muy necesarios de los buenos viejos tiempos. Debido a esto, Final Fantasy V tiene un espíritu único entre los otros títulos de Super Famicombsness. Y tiene algunos elementos de personalización. Y cuarto, tiene sus momentos de tontería. Pero el núcleo de punto es abrazar la diversión y la experimentación y perderse en la aventura. A veces, olvido hacer eso cuando juego un videojuego, particularmente un juego de Final Fantasy. Así que, solo por eso, estoy contento de haberle dado una oportunidad al Pixel Remaster de Final Fantasy V. Y con esto, concluimos nuestra aventura a través de Final Fantasy V. Desde sus pintorescos paisajes hasta sus emocionantes batallas y personajes entrañables, ha sido un honor compartir este viaje con ustedes. No olviden dejarnos sus comentarios y sus propias experiencias con este clásico del mundo de los videojuegos. Hasta la próxima aventura y que los cristales de la fantasía siempre brillen en sus corazones. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!